Amigos, bienvenidos a este estudio, al curso de milagros, me da mucha alegría que continúen con sus preguntas, practicando lecciones, viendo el mundo de una manera diferente a como se ha visto anteriormente. Este es el libro, este es el curso que estamos estudiando, esta es la lección o las lecciones vienen integradas aquí. Este es el libro, está en su versión en inglés, pero también hay versión en castellano, donde podemos adquirirlo fácilmente en diferentes tiendas, librerías. Así que me da mucho gusto que continúes con este estudio, no lo abandones, sé lo más consciente y consistente posible, porque este curso te puede permitir experimentar una paz que jamás has vivido en todos los años de tu vida. Yo te puedo asegurar que muchas personas que han hecho el curso, que se han dedicado a las lecciones, han experimentado una paz que no tiene comparación a todo lo que hayas vivido en este mundo. Es algo tan especial y tan único que no tiene palabras para describirse, pero cuando tú accedes a esa maravillosa paz, te sientes realmente pleno, completo, sientes que cada parte de tu ser está integrada totalmente a tu Creador, a tu Fuente, a Dios. Así que yo te invito a que sigas practicando, porque cada una de estas lecciones va quitando creencias que te están limitando para experimentar esta paz. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la lección número 24, la cual nos va ayudando cada vez a acercarnos un poco más a una visión ampliada, donde ya no nos vamos a detener en ver un mundo de sufrimiento, sino que vamos a ver un mundo que tiene más cosas por ofrecernos que solamente sufrir. Te invito a que abras tu libro en la lección número 24 y vamos a practicarla juntos. La lección 24 dice de esta manera, no percibo lo que más me conviene, no percibo lo que más me conviene. Cada una de las situaciones que tú vives pueden tener diferentes finales, diferentes desenlaces. Sin embargo, tu mente no logra darse cuenta de cuál sería el mejor escenario o el mejor desenlace para cada situación. Aunque tú no lo creas, siempre estás eligiendo de qué manera puedes ser feliz. Pero eliges en base a tu experiencia. Si en el pasado tuviste experiencias que te llevaron a un desenlace feliz, lo más lógico que tú piensas es que debes de seguir con esa misma secuencia de elementos. Es decir, probablemente en el pasado haber tomado una taza de café te produjo una experiencia que catalogaste de felicidad. Esa misma experiencia que viviste en el pasado la quieres volver a repetir hoy para volver a tener un desenlace igual. Si en el pasado fuiste feliz tomando una taza de café, en el presente tú quieres repetir esa escena para que vuelvas a sentir felicidad. Y una vez que agotaste esa felicidad quieres volver a tomar otra taza de café para que vuelvas a sentir felicidad. ¿A qué te suena esto? Pues suena a adicción, suena de alguna manera a repetición de factores donde en algún momento ya no te es suficiente una taza de café. Necesitas dos tazas y después tres tazas algo que pueda ayudarte a encontrar la felicidad que tuviste en el pasado. Esto ocurre con tus relaciones, tus relaciones especiales, las relaciones que entablas con parejas, con hijos, con estudiantes, con maestros, con amigos, donde lo que tú usaste en el pasado, donde tuviste algo agradable en la relación, quieres volverlo a usar hoy para volver a repetir la experiencia agradable. Si no resulta como tú lo has pedido, te enojas, si en el pasado le diste flores a tu esposa y obtuviste una respuesta positiva y feliz, tú quieres hacer lo mismo hoy, después, cinco años después, para obtener la misma respuesta de alegría, de sorpresa y de felicidad que tuviste hace cinco años atrás con tu esposa. Como no va a pasar, o como tienes muchas probabilidades de que eso no ocurra, cuando tú le das flores a tu esposa cinco años después, la situación cambió porque ya no está la misma situación nueva. Tu esposa a lo mejor probablemente ya no lo vea como algo novedoso y tal vez no tengas tú la respuesta que esperabas. Al no recibir esa respuesta, te enojas, te enfadas, sientes tensión, sientes miedo, sientes angustia, todos esos pensamientos irreales de los que ya platicamos en lecciones anteriores. Por eso es que si tú quieres mantener un estado de paz y de felicidad, tienes que renunciar al pasado, tienes que renunciar a seguir haciendo las cosas como las hiciste en el pasado y como crees que van a seguirte dando felicidad. La felicidad es un aspecto que no se puede retener. Cada vez que tú quieres tomar algo del pasado y traerlo al presente para que vuelva a producirte felicidad, estás reteniendo el pasado y estás evitando que nuevas situaciones te brinden felicidad. Eso es precisamente lo que tiene de fondo esta lección. No percibo lo que más me conviene. No importa la situación que vivas en este instante, no importa que ahora, ahora, ahora te estés enfrentando a una situación que parece ser difícil. No importa. Toda situación que tú vivas, todas, puede ser transformada en una situación de paz. Todas, no hay ningún límite. Todas. Precisamente transformar situaciones difíciles a situaciones de paz es el milagro. Tú te estás entrenando para hacer esos cambios. En algunos otros puntos, algunas otras escuelas filosóficas llaman esto la alquimia, una alquimia mental, donde las situaciones densas las vas a transmutar en situaciones de paz y de alegría. Por eso es que para que tú puedas hacer esta transmutación de lo difícil, de lo angustiado, de lo denso, a lo amoroso, tú necesitas soltar el pasado. Debes dejar de resolver los problemas como tú piensas que se deben resolver. La lección a este respecto te dice las sesiones deben comenzar repitiendo la idea de hoy a lo que se debe de seguir una búsqueda mental con los ojos cerrados de aquellas situaciones en tu vida que no estén resueltas, las situaciones que te causan dolor o dificultad. Debes hacer hincapié en descubrir cuál es el resultado que deseas. Esto es importante. Las situaciones que te causan dolor, la pregunta es ¿qué deseas que ocurra en esa situación? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que quieres que ocurra como final o como desenlace en esa situación? Esta es una pregunta que parece no tener sentido pero que tiene todo el sentido del mundo porque finalmente lo que tú estás haciendo es descubrir todos los objetivos que tienes ante una situación. Es curioso pero a veces en estas situaciones que nos dañan, que llevamos cargando por años y sentimos que nos está dañando, nosotros estamos esperando 10, 20, 50 desenlaces totalmente diferentes. Esperamos, si nosotros tuvimos una ruptura con la pareja y eso nos causa dolor, lo que estamos esperando en el escenario 1 es que esa persona regrese. En el escenario 2, que no regrese. En el escenario 3, que nos ofrezca perdón. En el 4, que la odiemos. En el 5, que continúe con su vida. En el 6, que regrese, que esté con nosotros, que sufra. Tenemos como 10 escenarios. Tienes que ser muy consciente de que cuando hagas la lección, busques en tu mente primeramente todo lo que te, o una situación, elige una situación que te esté dañando. Después tienes que buscar todos los desenlaces que hayas pensado, pero todos, todos los que te vengan a la mente. No te preocupes si parecen muy fatídicos o muy benéficos. Tienes que sacar todos, absolutamente todos. Porque más adelante vas a decir, lo que me gustaría que ocurriese en relación con este sufrimiento donde mi pareja me dejó, es que mi pareja regrese. También, que mi pareja sufra, que mi pareja se cambie de país, que mi pareja me pida perdón por lo que hizo, que mi pareja sea muy amorosa conmigo, que mi pareja me ruegue, me llame, me pida que vuelva otra vez con ella. Tienes que ser honesto y sacar todos los escenarios. Y una vez que sacaste todos los escenarios, debes de decir al final, pero no percibo lo que más me conviene. Cuando tú dices al final que no percibes lo que más te conviene, estás diciendo, yo quiero que ocurran diez cosas, pero hay algo que no se me ha ocurrido, que puede darme felicidad. Tú tienes estas diez opciones como desenlaces en el ejemplo que acabamos de poner, porque crees que esas diez te van a hacer feliz. Si mi pareja me dejó, el desenlace quiero que ella regrese, porque creo que eso me va a hacer feliz. Quiero que ella sufra, porque creo que eso me va a hacer feliz. Quiero que ella me ruegue, porque creo que eso me va a hacer feliz. Quiero que ella siga su camino, porque creo que eso me va a hacer feliz. En fin, todas estas me están orientando a mí implícitamente a buscar la felicidad. Yo creo que cualquiera de esos diez escenarios me van a dar felicidad. Pero hay más cosas que yo no estoy viendo porque tengo mi visión muy limitada. Esta lección lo que te está diciendo es que al final digas, no percibo lo que más me conviene. Porque de estas diez opciones que yo acabo de ejemplificar, la verdad es que no sé cuál es la que más me convenga. Tengo de deseos contradictorios. Por un lado quiero que regrese y por otro lado no quiero que regrese. Por eso es que ustedes cuando están haciendo visualizaciones, están ocupando otras herramientas mentales y dicen, pues es que yo visualizo todos los días que mi pareja regrese, visualizo todos los días tener dinero, visualizo todos los días tener salud, visualizo todos los días que estoy contento. no funciona porque no es lo único que estás visualizando. Implícitamente y muy escondido estás visualizando dos cosas, tienes dos emociones. Por un lado quieres tener dinero y por otro lado no quieres tener dinero. Son desenlaces que tú mismo no tienes claro. Por eso es importante que cuando hagas esta lección cinco veces en el día, durante no menos de uno o dos minutos, seas totalmente honesto contigo, no te espantes. Tienes que decir absolutamente todo lo que te haga sentir que es una solución para resolver el problema que tienes. Al final recuerda, no percibo lo que más me conviene. Tú no sabes qué es lo que más te conviene. Tú no lo sabes. Pero ¿sabes quién sí conoce qué es lo que más te conviene? Tu creador, tu fuente creadora, el universo. Dios sabe qué es lo que más te conviene a ti. Esta lección es una forma de preguntarle a Dios qué es lo que más te conviene y vas a obtener una respuesta. Te agradezco mucho. Practica, 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 practicando, te vuelves maestro y te liberas y liberas otras mentes. Estoy para ayudarte y cuentas conmigo para siempre. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.